Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Bernat, la tiene Marquinhos, ahí está Berratti, Sergio Ramos, Idrissa Gueye, pelota de Ramos. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Mbappé. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. El zapatazo arriba. Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Gran presión en el ataque, ojo. Mbappé. Impresionante cómo defiende el arco. Se ve el tiro de esquina al área. Ha estado muy bien el guardamete en ese córner. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Wijnaldum. No puede mantener el balón el Pesci. Berratti. Atento a que se mire la contra. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta es posición adelantada, ¿no? Ángel Di María. Berratti con el balón. Recibiendo marca cercana, Idrissa Gueye. Magnífico ahí abajo. Ese es Leo Messi. Con esto se adelantan. ¡Goloso! Ya volea un recurso maravilloso en el momento justo. 3-2 por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. Marquinhos. Ese es Marquinhos. Bueno, aquí decimos la gocha nomás. Ahí está Messi. Esa pelota es buena, cuidado. Pierde la posición. Hay espacio suficiente para avanzar. Van a dejar al arquero mano a mano de... ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Ha llegado bien el juego del contrario! ¡Solo 20 minutos le están quedando este partido! ¡Messi mete la pelota! Y la jugada que termina saliendo mal. ¡Una fantástica intervención en la entrada limpia! ¡Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Verrotti! ¡Voguera el otro tiro! ¡Voguera el otro tiro! Y dice que oye... ¡Gran pelota! ¡Gon aroma que se impone! ¿Podrá notar esta vez el Paris Saint-Germain? ¡Mete bien la pierna! Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Una necesitan para empatar el partido! ¡El centro lo tiene Mbappé! ¡Se viene! ¡Todo parecía perdido hasta que cae este gol que le empata a todos! ¡Cuando todos los hinchas pensaban que tenían que volver con la cabeza gacha a su casa! ¡Llega el empate! ¡Y esto cambia! ¡Ya quedó Garramos! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡No logra pasar bien la pelota! ¡Voguera! ¡Voguera! Di María Di María que le entrega mal No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última para ganar el partido ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario El Paris Saint-Germain que mueve el banco ¡Esa pelota va a quedar en los pies de Messi! ¡Algo estará planeando! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! Le han entregado 60 segundos más al partido ¡Uy! Espantosa patada y atento que está jugando con fuego Ya lo tenía el árbitro en la mira No hay discusión, se tiene que ir de la cancha Y eso que era la pieza clave en este partido Y sin embargo se... Y eso fue lo último que se jugó en este campo Ha sonado ya la campana final del partido ¡Paris Saint-Germain no puede pasar del empate! ¡No hay razón por skulle pasar del empate! ¡Ya he mirando de la camión! calming cre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!